Les deseo mucho éxito en esta actividad. Ser notario hoy es una profesión, no es una actividad accidental, es una profesión. Y yo, por supuesto, invito y les pido de la manera más atenta y humilde a los notarios experimentados que están aquí, que orienten a los nuevos notarios, que siempre les den su mejor orientación para que la figura del notariado en Guerrero sea una figura respetada, responsable y siempre, por supuesto, en el marco del trabajo no solamente legal, sino también moral. Yo estoy convencido que el proceso que se realizó para hoy entregar estas patentes y con la toma de protesta de quienes lo harán, fue un proceso que se cuidó, un proceso que cumplió con la ley y que tiene el propósito de dar esta facultad, que es facultad, en este caso, del gobierno, del Poder Ejecutivo, a un grupo de profesionistas que se han preparado para ser notarios. Hoy el ser notario o notario requiere de preparación. No es una profesión ni que se pueda improvisar, ni que se pueda tampoco arrebatar a quienes han tenido su preparación y cumplen con los requisitos de ley. A efecto de que podamos realizar una serie de acciones que den mayor certidumbre a los trabajos de las notarías. Uno de ellos es el archivo de notarías. Le he instruido al secretario general de gobierno para que organicemos y procedamos a hacer un archivo de notarías con mayor profesionalismo y con modernidad. Esto es, que no sea el archivo de notarías del Estado de Guerrero, un archivo que genere dudas ni que genere posibilidades de hacer cosas incorrectas o indebidas. Estoy convencido de que ese debe ser uno de los legados del gobierno de un servidor, en mi carácter de responsable del Poder Ejecutivo. Que el archivo de notarías sea un archivo confiable y respetable. Señoras y señores que nos acompañan, notarias, notarios, les deseo mucho éxito. El gobernador del Estado de Guerrero estará pendiente para servirles, para apoyarles. Tengo mucha confianza en que esta responsabilidad que hoy se deposita en ustedes la habrán de cumplir en los términos de la ley, pero también de la moral. Felicidades y mucho éxito y que sea para bien de Guerrero. Felicidades. Felicidades.